bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal de Chever mis amigos esta restauración no te la puedes perder vamos a restaurar estos faros vamos a cambiar estos reflectores por unos nuevos yo les voy a indicar cómo hacer este trabajo fíjense lo mal que se ven están en muy mal estado pero esto va a quedar como nuevo siguen viendo el canal para que disfruten entonces del contenido muchas gracias a todos bien mis amigos fíjense cómo están estos faros están bastante sucios en mal estado fíjense cómo están vamos a la parte interna vean cómo está el reflector está bastante dañado esto vamos a tratar de restaurar ok muchachos fíjense esta pantalla es la original vean que ya esto no no refleja no refleja nada no se le puede colocar ningún tipo de pintura ni algo en especial porque no funciona ok muchachos fíjense le coloque un poquito de pintura a lo que es el reflector y este reflector no sirve porque no refleja y no se le puede aplicar ninguna pintura especial o algo así porque no sirve de nada porque yo voy a hacer lo siguiente como un reflector de este modelo el modelo que viene para un vídeo h1 pero lo vienen también de h4 no hay ningún problema lo importante que sea de dos piezas como en este caso es metal y un vidrio vamos a despegarlo en el vidrio y nos quedaría lo que es el reflector fíjense que éste a pesar de que también está un poco usado todavía mantiene su brillo y este reflector pequeño vamos a colocar aquí dentro fíjense como va quedando de esta manera esta es la manera con que lo vamos a colocar fíjense que se refleja y luego vamos a montar e instalar todo el equipo ya la ve este plástico vamos a darle también una pintura una pintura al plástico fíjense como quedó aquí ya la veo que es la parte plástica un poco deteriorada vamos a fijarla por aquí con un par de pernos tornillos para luego entonces colocarla aquí dentro y ya la ve estamos mostrando cómo va quedando el foco vamos a hacerse hacerle un truquito para que se vea ahumada fíjense ahora fíjense ahora cómo se ve ahumado en la misma pantalla pero le coloque por aquí pintura negra y ahora se ve como que fuese ahumada fíjense cómo cambió además de esto cuando le echamos el silicón tenemos de color gris no se va a ver por el reflector sino que queda entonces cubierto fíjense la gran diferencia se ve mucho más atractivo se ve más bonito queda como si fuese ahumado fíjense aquí está el resultado ya los limpie ya los acomode los restaure completamente lo único es que tiene dos pantallas distintas esta es marca ARTEP y esta es SIVIE pero ah y ambas son esta pantalla es lado izquierdo igual que son del mismo lado porque no conseguí una ARTEP de este lado ok aquí está el resultado así quedaron nuestros focos ok aquí está el resultado así quedaron los dos sí